En el tema de la pavimentación en las calles de la zona rural, ha habido un avance, sin embargo, aún faltan cosas por hacer. Es importante que no solo se atiende el medio urbano, también el medio rural lo necesita. Fue de esta manera como lo dijo Alfredo Varela, regidor de Movimiento Ciudadano. Bueno, la verdad es que creo que ha habido un avance, sí, pero creo que todavía faltan cosas por hacer. Hay algunos presidentes de las juntas municipales que se han acercado a la propia presidencia de la comisión. Los estamos atendiendo, estamos haciendo o recabando la información que tiene que ver con el medio rural para poderle hacer una presentación al propio director y que se pueda tomar en cuenta en los siguientes trabajos que están haciendo de mantenimiento, sobre todo a las entradas a las comunidades rurales. Creo que es importante que no nada más se atienda el medio urbano, pero también se pueda atender en un mayor porcentaje al propio medio rural. Bueno, algunos nos han dicho que sí se ha atendido alguna situación en cuanto a obra pública, ha quedado un faltante, por así decirlo, entonces, pues vamos a dar ese empujoncito que finalmente muchas veces la autoridad municipal en las comunidades rurales necesita y yo como presidente de la propia comisión haré lo propio. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.